Música Tercer bloque del programa de la Patagonia Sur Sur desde la rural de Tierra del Fuego, desde Río Grande viendo la movida del Hereford esta movida que empezó hace muchos años y que hoy tiene este resultado que ya hay en pista animales puros de Pedriguez Vimaleu SRL fábrica de alimentos balanceados todo fabricado en la Patagonia atención y acompañamiento al productor garantía en calidad Vimaleu SRL alimentos balanceados fabricados en la Patagonia Excelencia y liderazgo en la raza Merino estancia y cabaña a los manantiales la más ganadora en lo que va del siglo XXI Pico de Salamanca Chubut Patagonia, Argentina Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por ahora? Bueno Menos el viento ¿Qué viento, no? ¡Qué temporal de viento! El problema es para salir ahora de la isla La forma de salir es por una balsa y en la temporada esta de exposición siempre hay viento Sí, aparte por 200 kilómetros que hay que hacer con las cuatro fronteras son seis horas para salir al continente Es inviable, pobre gente cada vez que quiere salir y si quiere salir apurado no puede salir Hoy ya, por ejemplo, a esta hora no podemos salir porque no llegamos a la frontera de Monteaymon Yo soy el director del Distrito 14 y como Sociedad Rural Argentina esta nueva comisión de la rural dijimos que donde haya un ganadero va a estar Sociedad Rural Argentina apoyando así que vinimos a acompañar en el evento a los productores acá de Tierra al Fuego ¿Qué estuviste viendo? Los toros unas muy lindas vaquillonas y toros había de pedrigue había de generales pero muy lindo nivel de animales Vamos haciendo propuestas el problema que tenemos acá en la Patagonia es que cada vez tenemos menos comida para los ovinos por el aumento del guanaco estamos viendo que hay que hacer una solución si no esto desaparece ya es inviable hay campos que no se pueden producir por la cantidad de guanacos que tienen el número de ovejas que te soporta no podés tener nada y escuchás a gente del INTA que te dice no, si hay superproducción de guanacos la mejor opción es bajar el número de ovinos no, equilibriremos la balanza veamos cómo sacamos los guanacos hagamos un manejo sustentable para poder volver a aumentar el número de ovinos pero ya no es aparte del ovino que nosotros vivimos de eso invertimos para producir toda la vida el caso mío del año llevamos más de 100 años acá en la Patagonia y siempre vivimos de la oveja y hoy no poder vivir de la oveja porque alguien hizo lo que no había de hacer cuando dijeron que el guanaco estaba en extinción acá en la Patagonia y la Ro hoy hay una superpoblación que ya es inviable en muchos campos el año pasado empezamos ya en septiembre con un muy complicado hubo mucha mortandad de hacienda después de esquila bajas porcentajes de aparición y mal estado de los corderos y este año peor en la zona acá alrededor de Gallegos que es una zona de 270 milímetros estamos en 120 están muy degradados los campos y mal estado de los corderos aparte una aparición muy larga el celo no entraron enseguida cuando se encarneraron porque le faltaba estado agarraron más tarde así que va a ser una aparición muy larga a diferencia por ejemplo la zona norte la zona de Deseado que siempre fue más marginal ahora está muy bien tuvieron lluvias muy buenas desde marzo y tuvieron muy buenas esquilas y ahora por suerte van a tener buen estado de hacienda cambió el clima para mal en el cambio climático no hay más nevadas en el invierno si bien la gente dice que buen invierno para poder andar afuera pero esto nos perjudica a los productores y en la zona como una zona que fue marginal Deseado hoy está muy bien pertenecía a la instancia Fondo recibieron un premio si la verdad que es un orgullo que nos reconozcan el trabajo que se ha hecho en genética ovina la cabaña Leleque que es de la compañía bueno es una cabaña que tiene también más de 100 años pero Cóndor es una es nueva desde que se compró la estancia en el año 25 empezamos por la raza Cordel a invertir en genética mejoramiento de la hacienda de calidad de lana calidad corporal para el frigorífico y bueno hoy fuimos reconocidos con el premio este de Galicia Nación que es muy importante hemos competido con grandes cabañas bovinas y pudimos ganar nosotros así que es un orgullo muy grande 2022 no se va a hacer remate como en el 21 en el 21 no hicimos el remate porque tuvimos que mandar la hacienda que tenemos para el remate a estancias de la misma compañía que tenían Merino y le faltaban madres entonces les enviamos las correas de Cóndor y este año a consecuencia de que el año pasado fue un año muy duro y bajo porcentaje señalada no tenemos para hacer una gran selección de borregas que es lo que nos gusta vender a nosotros que siempre vendemos una selección de borregas no vendemos un rechazo este año si hacemos el remate tenemos que vender lo que es rechazo que nunca lo hicimos en 18 años no lo vamos a hacer ahora entonces no se va a hacer remate este año seguramente lo haremos en el 23 hemos llegado al final de lo que fue este programa especial de Patagonia Sur Sur desde la Rural de Tierra del Fuego la próxima semana vamos a continuar desde aquí nos queda mucho material todavía como siempre les digo hasta la semana que viene JUC sistema de pesaje para la ganadería la industria y el petróleo JUC tu producción vale lo que pesa patagonia arroba balanzas juc punto com punto ar m me mi Gracias por ver el video.